Obra de Roberto Art, en la versión de Guillermo Parodi. ¡Felicidades, Pablo Mariuzzi! Bueno. Felicitación. Gracias, qué alegría. Bueno, ay qué nervios, por Dios. Edgardo, yo creo mucho en la energía, mucho en la energía. Y toda esta energía que estoy sintiendo en este momento, que es enorme, es para vos, Luchito, que sea curativa. Pajarita fue un proyecto hecho en pandemia, con mucho amor. Corrimos los muebles de casa, éramos burbuja con Lore. Y ahí empezamos a ensayar y Guillermo, el día por la computadora. Y quiero dedicarle esto también a Panchito Ramírez, gran compañero teatrero, que empezó este proyecto y se lo llevó el COVID. Y Lorena, que es mi compañera de vida, a quien amo, y sin la cual no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Muy generosamente, después de haber estado mucho tiempo muy triste junto con Guille, me invitaron a formar parte de esto. Y yo me plegué. Pajarita habla de muchas cosas. Pajarita habla de los pajaritos y las pajaritas que se cayeron del sistema. Y se hace la pregunta si toda esa gente tiene derecho a soñar. Yo creo no solo que tiene derecho a soñar, sino que tiene derecho a vivir bien. Sofía Balvé, gracias por tu amorosa entrega en el trabajo. Lili, Jorge Lina Herrero Pons, Lucas Soriano. Tengo miedo de olvidarme de alguien. Juan Pablo Martini, gracias al Teatro del Pueblo. Gracias a la Fundación Somigliana. Gracias a los jurados de ACE por venir a ver pajaritas. Gracias a los periodistas. Gracias al público por apoyarnos. Seguramente me estoy olvidando de alguien. Gracias a los hermanos, la familia, las cuñadas, los cuñados, los sobrinos, que siempre te recalientan un chori cuando llegas tarde al cumpleaños, porque venís de hacer función. Muchas gracias. Felipe, Catalina, son mi vida, mis hijos adorados. Lorena, gracias. Isabel, que no te suba demasiado la glucemia. Y vivámoslo con felicidad. Gracias, Graciela y Eduardo. Un beso y gracias a todos. Gracias, Graciela y Eduardo. 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 Gracias.